Segunda parte, siendo yo acá, pero buscándome. Y vamos a buscar como es otro. Iñazurumba. Ahora sí nos vamos. Pagar con tarjeta. Pagar con tarjeta. Ahora nos vemos acá. Acá. Oye, Michi, su rumba. Oye, aquí de Michi. Ella quiere Michi, su rumba. No, este. Soy toda tipo... tierna. Ahora nos vamos. Ajá. Ah, no, el rumba no. Espera, espéreme tantico. No. Ok, de acá no tengo nada que quiero. Ah, sí quiero algo de acá. Que está hermoso. Esto está hermoso. Ah, y de zapatos no quiero. De acá. Ahora sí nos vamos acá. Quiero... Vamos a buscar si hay algo que quiero de acá. Porque hay gente que tiene cosas bacanas. Bueno, acá no quiero. Y vamos acá. Apeinados. Hay peinados súper bonitos. Acá solo vamos a utilizar una parte. Ahora sí, vámonos acá. La otra parte sí nos la quitamos. Así me gusta más. Y ya nos quedamos así con sabonita. Chau.